En ETN 24 con los protagonistas de la noticia a esta hora establecemos contacto en Puerto Príncipe con Boshit Edmond, embajador permanente de Haití ante la OEA. Embajador Edmond, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en el informativo. Muy buenas noches, es un placer estar con ustedes. Acaba el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de dirigir un mensaje a la nación. Hace referencia a algunas naciones que antepusieron a las violaciones, a los derechos humanos, a la crisis humanitaria que se vive en la frontera colombo-venezolana, a intereses económicos. Y hace unos minutos escuchábamos a la canciller María Ángela Holguín hacer referencia puntual a varios países que por intereses petroleros decidieron darle la espalda a los colombianos. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? Primero, ante todo, quisiera saludar al pueblo colombiano y también a los pueblos de América Latina. Y yo pudiera empezar así. Jamás el pueblo de Haití, tampoco el gobierno de Haití, daría espalda al pueblo colombiano. Jamás. Ese no fue el caso y yo pienso que realmente no estoy seguro de estas apostaciones. Señor embajador, entonces, y con todo respeto, le pregunto por qué se votó de la manera que se votó el día de ayer. No, mire, la manera que nosotros lo hemos hecho en la sesión del Consejo Remanente, ayer en la OEA, y fue, yo podría decir, la palabra es pasada y ahora tenemos que ver más adelante. Y el voto, yo, nosotros, a nombre de Haití, hemos decidido de favorecer el camino del diálogo a partir del Mercosur. Y nosotros pensamos que esa fue la mejor decisión. En lugar de brindar el caso ante la OEA, hemos decidido que sería mucho mejor dar más tiempo para que ambos países, amigos, puedan discutir, dialogar, y para llegar a una resolución pacífica de esta crisis secretaria. Pero no fue por ninguna otra razón, solamente lo hemos hecho en el interés de la paz de la región, solamente eso. ¿No tuvo que ver nada con la dependencia petrolera que tiene Haití de Venezuela? Tal vez podría ser una coincidencia, pero no fue el caso, no fue por esta razón. En este caso, podríamos decir que Haití no es el único país que está recibiendo, que está participando de este programa. Entonces, no voy a decir tampoco, es una dependencia, no es una dependencia. Es una cooperación bilateral entre Haití y la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, realmente la decisión de ayer no tiene nada que ver con eso. La decisión de mi gobierno fue de dar más tiempo a ambos países, de encontrar un camino real, podría ser el camino de diálogo a través del UNASUR, y así, para llegar a una solución pacífica de esta crisis. Realmente, no sé, pero no voy a decir a ningún momento la razón de nuestro voto fue por la dependencia del petrolero a Venezuela. No tenemos ninguna dependencia de Venezuela con él. Tenemos una relación, una cooperación bilateral. Lo que se está viviendo en la frontera es una crisis humanitaria de proporciones gigantes. Y el presidente Juan Manuel Santos, hace apenas unos instantes, ha dicho que va a denunciar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. ¿Usted respaldaría esa decisión del presidente colombiano? No, mire, no tengo tampoco esta autoridad de decir o de apoyar cualquier decisión de la UCA de Colombia. El presidente Juan Manuel Santos es un presidente que tenemos mucho respeto para él, porque es un gran jefe de Estado. Él ha trabajado mucho para conseguir la paz en Colombia. Yo pienso que tenemos que saludarlo por eso. Si él toma una decisión, esa es la decisión soberana de Colombia, y nosotros nos vamos a entonecer en eso. Solamente lo que mi gobierno quisiera hacer es llamar a ambas naciones a tomar el camino del diálogo, como ya el presidente colombiano, por ejemplo, ya se probó, como es un gran negociador, un gran pacifista. Entonces, yo estoy seguro con él y el presidente Maduro de Venezuela, estoy seguro que ellos van a poder encontrar un camino de diálogo para resolver esta crisis regrettable. Y mi corazón también se va con esas personas en la frontera. Estamos seguros que ambos países van a encontrar una vía para resolver este problema. Oiga, embajador, ya que habla de su corazón, quisiera preguntarle, ante los testimonios que se viven en la frontera colombo-venezolana, usted que ha sido, de alguna manera, observador de esa situación, póngase en el lugar de los miles de colombianos que están siendo separados, que están siendo deportados, que les quitaron todas sus pertenencias, sin importar el tema legal de que si son, de alguna manera, residentes, si tenían visa o si no tenían visa. Si fueran haitianos, estos ciudadanos, ¿no consideraría que son violaciones flagrantes a los derechos, como los derechos humanitarios, y sobre todo, que tuviera cabida esta denuncia por delitos de lesa humanidad? Si fueran haitianos, ¿no lo votaría a favor? Mire, yo hay algo que yo pienso que podría decirle, que la posición de Haití ha sido una posición siempre de luchar desde el principio, de luchar para el respeto de todos los seres humanos. Entonces, para hacer eso, tenemos que tener una manera de hacerlo. Es por eso siempre creemos en el diálogo. Realmente, la cosa que está pasando, por supuesto, eso nos podría dejar a alguien un poquito pasivo. Pero es por eso que creemos que ambos países tienen que dialogar para resolverlo. Porque ahora, en nuestra región América, es una de las regiones más pacíficas del mundo. Ahora no podemos ir a la guerra para resolver el problema. Siempre tenemos que favorecer la vía pacífica, la vía de resolución pacífica de todos los conflictos, o todos los problemas, o todas las situaciones que existen. Entonces, mi país, la vía de Haití, siempre apoyará a todas las iniciativas que tienen como objetivo de buscar el diálogo para una resolución pacífica de cualquier conflicto. Embajador, si recordamos un episodio, quizás en el pasado hay un antecedente con República Dominicana. Si le pregunto el día de hoy, ¿a usted no le afecta, no le remueve de pronto ese orgullo nacionalista de haitiano, lo que sucedió en el pasado al ver lo que está sucediendo el día de hoy entre Venezuela y Colombia? Yo estaba esperando a estas preguntas. Realmente, a mi punto de vista, no son los mismos problemas, son problemas distintos. Entonces, tal vez, eso no está pasando con diferentes fronteras de diferentes países. En el caso de Haití, República Dominicana, son cosas más profundas que eso, que está pasando en Venezuela y Colombia. Pero lo más importante es la cuestión de derechos humanos. Entonces, nosotros, como lo hemos dicho antes, todas las cuestiones de derechos humanos pueden ser resueltas a través del diálogo. Tenemos que dialogar para establecer una manera de cómo resolver el problema presente. Mientras dialogamos, por supuesto, vamos a buscar una manera de proteger los derechos humanos de estas personas. Es por eso. Pero pienso, aunque sean dos problemas distintos, la República Dominicana y Haití, Venezuela y Colombia, pero siempre Haití, mi país, demandará o recomandará a otros países el camino real, que es el camino del diálogo. Mucho diálogo, pero poca contundencia. Le agradecemos, embajador, por habernos dado este espacio en el informativo. Entonces, le agradezco mucho. Es un placer estar con ustedes.